A-D-N 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 Bajo al infierno y el diablo me le cuentos, los tirones de persiana no se piden, los besos de buenos días serán andando el doble de lo que recibes, llevo cuatro días sin quitarme el pijama y me siento libre, con mi otro yo me suple cuando bebo, por él siempre digo hago algo que no debo, idealizando a los que quiero, vivo, entre distancia y aislamiento, mi castigo eterno más que merecido, ahora viéndola dormir, dejo de pedir por mí, no tengo miedo a morir, pero si a vivir así, pues es de busca vidas sobran, trabaja y cobra para salir de la sombra y si vacinas nombra, no, ni fakes ni wanna please por aquí, son manzorras de corral ajeno y majan con el culo lleno, eh, ven y lo vemos, donde crecí un minuto basta para echar de menos o empezar de cero. Os he pasado muchas hasta el día de hoy, os faltan más que huevos para ser quien soy, busca en otra parte, busca en otra parte, busca en otra parte. Os he pasado muchas hasta el día de hoy, os faltan más que huevos para ser quien soy, busca en otra parte, 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 busca en otra parte. Gracias por ver el video.